¿Qué es la obra de la ZAPEN? El plazo de obra está planteado en 210 días, es una obra que requiere de una inversión superior a los 52 millones de pesos, se plantea la extensión de la red de gas natural actual en una cantidad de metros lineales superiores a los 14.400 metros y además esto es importante. Lo importante destacar, se han planteado obras de repotenciación en la red para que estos nuevos usuarios que se van a incorporar al servicio del gas natural en alguna forma no vean perjudicado el resto de la red, así que vamos a seguir prestando un servicio óptimo para todos los vecinos que son usuarios de Energía San Luis. Sí, la verdad que sí, muy contentos, muy contentos que una obra muy necesaria, muy pedida por los vecinos, por lo menos de estos dos barrios que estamos abordando ahora y muy contentos de que se pueda trabajar en equipo de esta forma, junto al gobierno de la provincia de San Luis, junto a través de la empresa Energía San Luis APEN. Y bueno, la verdad que es un empujón muy grande, un servicio muy necesario para los vecinos, estamos hablando de 750 potenciales viviendas que van a poder acceder a este servicio que está necesario, ¿no es cierto? Un servicio que con un bien como el gas, que en la parte del invierno se hace mucho más necesario, pero bueno, que siempre es un bien escaso. La verdad que es un sueño cumplido con esta obra, la verdad que es un beneficio para muchas familias, la verdad que muy contentos, un sueño cumplido, la verdad que era lo que nos estaba faltando, digamos. Y desde que se inició el barrio, ya hace, no sé, 10 años, por ahí un poco más creo.